¿Qué va a hacer? Lo que nos pasa a las propiedades. Aquí dice Logaritmo en base a de A es 1. Bueno, primero que introduce el concepto logaritmo. Si 2 elevado a 3 es igual a 8 y usted la te lo quitamos. Y te voy a decir lo que le digo a todo el mundo. Concepto que no tenéis. ¿Vale? Inserto en vuestro conocimiento. Estudiar no es hacer cuatro ejercicios. ¿Vale? Estudiar es que tú llegues a tratar de tu casa. Y todo lo que yo te he explicado te lo estudié y te lo aprendo de memoria. Y luego hagas los ejercicios. Y te lo sepas. Bueno, no me lo sé, no importa. Ya lo repasaré. Porque ahora lo estamos repasando. Y no te acuerdas. Entonces no has estudiado. ¿Has hecho ejercicio? De acuerdo. Entonces en algunos otros no. De acuerdo. Estudiar es algo mucho más... Y luego que esto sea lo más importante. No hay otra cosa más importante que esto. Si hay otras cosas más importantes que esto, malvado. Hay que vivir, por supuesto. Todo el mundo vive. Este que estudia viviendo, te creo. Esto es lo más importante. Esto es... ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me de 1 a 3? ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me de 1 a 3? ¿Vale? Entonces, propiedad de logaritmo base a de 1 porque a elevado a 1 es a. Logaritmo de 1 es c. ¿A qué número hay que elevar a 2 para que me de 1 a 3? ¿A elevado a 0 es 1? Logaritmo de 1 producto en la zona de los logaritmos. El logaritmo de un cociente en la recta de los logaritmos. Logaritmo de una potencia. Se saca el número fuera. Esto tiene que ser automático. O sea, no puede estar... ¿No? ¿Qué hago el acuerdo? ¿Qué me lo hace más o menos? No, porque no. Te vas a dar una decepción muy grande. Y cambio de base. O sea, yo puedo coger y poner otra base. Dividiendo el logaritmo en base a de b. Digo, entre b. O sea, una base b de b. Partió el logaritmo en base m de a. ¿De qué forma tú puedes hacer? El logaritmo en base 2 de 5 por la calculadora. ¿Cómo? Logaritmo. Cuando no pone nada, el logaritmo en base a 10 de 5. Partió el logaritmo de 5. ¿Vale? Y luego está el logaritmo neperiano. Es el logaritmo de base. Entonces, las artículos que te ponen aquí. Son muy fáciles. Son como estos. Logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué número tengo que elevado a 16? A 4. Logaritmo neperiano de elevado a 4. ¿A qué número tengo que elevar e? Para que me dé elevado a 4. Logaritmo en base 5 es 0,04. Un poquito más difícil. 0,04 es 4 partido 5. Simplifica, ¿eh? 1 partido 25. Expuesta en forma de potenciar es 5 elevado a menos. Aquí el número tendrá 5 para tener 5 elevado a menos. Al menos. Lo más difícil. Porque aquí no hay emociones. Pues si las hay. Lo más difícil que te pueden poner. Sabiendo que el logaritmo base 5 de A es 1,8. Y logaritmo en base 5 de A es 2,4. Calculas. Logaritmo en base 5 de raíz de cúbica de A cuadrado partido 25. Entonces aquí, usando las propiedades de los logaritmos. Raíz cúbica. Puedo poner un tercio delante. Es evidente de 3, pero no es lo mismo que un tercio. Luego esto, una multiplicación y una suma. Luego, el 2 baja. Voy a poner un tercio de A por 2. Por logaritmo en base 5 de A. Yo tengo logaritmo en base 5 de A. Y esto es un tercio. Por el logaritmo de 25. Logaritmo en base 5 de 25. Yo no me lo tengo en base 5. Pero de 25 a 2. No sería logaritmo de A menos logaritmo de 25. ¿Te lo explico porque es una...? Sí, está. Entonces esto sería menos, esto menos. Y ya se incluye aquí lo que vale esto y lo que vale esto. Y aquí hay dos recuaciones. Como esta. Que es lo mismo pero al revés. Ponemos logaritmo de X igual a... Logaritmo de 12. Más logaritmo de 25. Menos 2 por logaritmo de 6. Esto es 3. 12 por 25 partido sería al cuadrado. Los que tienen menos van a abajo. Este 2 va a ser aquí arriba. Y esto no es un público. Vale. Másar. Te van a va. Pues 까o. Vale. S